no hay mayor valor que tengamos que defender que es la universidad pública, gratuita, de calidad e inclusiva, porque es de alguna manera el instrumento que nos genera la base para la movilidad social ascendente en la Argentina. A lo largo de las últimas semanas, desgraciadamente vimos cómo a la hora de mirar la inversión pública, se habla de la eliminación de parte de lo que ellos llaman el gasto universitario. Vemos que se habla de subsidios cuando se trata de bonos fiscales para investigación, cuando se trata de sistemas de becas, o peor aún, cuando se trata de becas como la Progresar para los estudiantes, o de becas como la Manuel Belgrano para aquellos estudiantes que necesitamos orientarlos a determinadas carreras que hacen con nuestro proyecto estratégico de país. No es menos gasto en universidades, no es menos universidades, sino es más universidades y más inversión del Estado para garantizar la igualdad de oportunidades en la Argentina.